Música Un programa más de la televisión local de Mogán, Tu vida en una hora. Hoy está con nosotros Antonio Hernández Saavedra. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Camilo. ¿Qué tal? Pues mire, aquí acudí a tu cita para... Sí, no sé ni lo que me vas a preguntar porque tampoco te he preguntado yo ni cómo es. Lo que te voy a preguntar lo sabes de todas maneras, antes de empezar, quiero darte las gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Coincidimos en un acto que precisamente para mí fue un éxito, que era la presentación del libro de Silberio Martín, allí estuvimos charlando. Correcto. Y desde aquel momento no me pusiste ninguna pega y dices, cuando tú quieras me llamas. Sí, efectivamente, tú me decías que me habías llamado y que no te contestaba y yo precisamente era... Porque normalmente, como tanta gente te llama y muchas veces a lo mejor por equivocaciones y demás, si no tengo el teléfono registrado normalmente no respondo. Yo tampoco, ya yo he cogido ese porque te llaman de todas partes y no sabes quién es, entonces yo tampoco, si no lo tengo... Y después me dices, oye, ¿qué te llamas? Dices, dame el número y voy a poner tu nombre. Y así sí lo cojo. Sí, sí. Bueno, después de hacer las presentaciones, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naces tú? Pues mira, yo nací en el casco de Mogán, en el pueblo. Tú sabes que antes distinguíamos pueblo y playa. Sí, sí, sí. Sí, eran dos alternativas, el pueblo y la playa. Exactamente. Y después era el barranco que todo eso era otra historia y después estaba el otro barranco que era Benegare y después todos los barrancos por aquí porque Mogán está, o sea, lo que es el municipio, está conformado por un... todos son por barrancos, ¿no? Por barrancos. Yo nací donde hoy está el cine. Que por cierto, han hecho una obra bonita. Al lado del kiosco. Exactamente, al lado del kiosco. Mis padres tenían una casa alquilada allí en el pueblo que estaba justamente pegada a la casa de don Nicolás el maestro. O sea que nosotros saltábamos desde la ventana de mi casa, saltábamos a la casa de don Nicolás. ¿Ibas directamente a la escuela? No, la escuela estaba en otro lado. La escuela que estaba allí en ese edificio que estaba junto a mi casa era la de doña Flora, o sea, las niñas. Antes estaban, saben, que estábamos separados por sexo. La de... los varones estaban en... al lado de la Guardia Civil, cuando subes la cuesta de San Antonio, o sea, ahí a mano derecha, que después tuvo mi primo Abraham un bar allí, no me acuerdo, el Ciroco, como era que se llamaba, exactamente. Y nací allí. Yo recuerdo poco, yo recuerdo más mis primeros años. De eso vamos a hablar ahora. Primero me dijiste ya, naciste en el pueblo de Mogán. Exactamente, nací allí. Entonces, es normal cuando nacemos, primer año, segundo, aunque hay personas que tienen imagen telescópica y se acuerdan hasta de cuando tenían un año. ¿Cuál es el primer recuerdo? Cuando tú naces, ¿cuál es el primer recuerdo que a ti te viene a la cabeza? Mira, yo... eso te iba a decir, fíjate, sin que me lo hubieses preguntado. Yo recuerdo que mi padre, él trabajó con don Miguel Marrero. Sí. Entonces nos fuimos... Miguel Marrero no fue... El alcalde. Sí, que fue alcalde, fue alcalde en la República, como se llama, en la... en la dictadura. O sea, que estuvo en las dos etapas. A la democracia me llegó porque desafortunadamente murió una excelente persona. Y entonces, mi padre, nos fuimos a vivir... Esas son las primeras imágenes que tengo yo que me acuerdo. Nos fuimos a vivir abajo a Playa de Mogán, pegado a la playa. Yo siempre suelo decir cuando... con los amigos de siempre, ¿no? Sobre todo en Las Palmas, decir, mire, yo desde chiquitito ya me mojaba las patas ahí en la Playa de Mogán. Porque era bajar, bajar los callajos aquellos que estaban allí. Porque era una casa que estaba entre dos almacenes. El almacén de los Marreros y después el de Don Aquilino, que era otro señor... De los Marreros también, ¿no? De los Marreros también, que es donde estuvo Juan Párez, el pintor aquel, donde estuvo allí. Nosotros estuvimos en una casa ahí, pegada a la playa, ¿no? O sea, cruzar y ya está. O sea, cuando había malos tiempos, te llegaba al agua arriba. Sí, sí, exactamente, exactamente, sí. Y esos son los primeros recuerdos que tengo yo. Después ya tengo otros recuerdos ya, pero ya era un poquito mayor. Entonces, se trasladan... O sea, todos los primeros recuerdos que tú tienes, tenía, entonces viviendo en la Playa de Mogán. Sí, sí, porque yo creo que no sé en qué edad tendría yo cuando mis padres se trasladaron abajo a vivir allí, a esa casa que te digo. Entonces, llegas a la Playa de Mogán, empiezan a vivir en la Playa de Mogán y esos son los primeros recuerdos. ¿Cuándo empiezas tú a ir a la escuela? Yo eso ya sí lo tengo más claro, porque yo fui bastante precoz en ese sentido. ¿Pero te gustaba ir a la escuela? Me encantaba, me encantaba. Yo desde pequeño era una cuestión que para mí era, vamos, sentía cuando daban las vacaciones. O sea, que tú querías todo el año clase. Exactamente, pero hay que darse cuenta de una cosa en que hay que poner en contexto cómo vivíamos en Mogán. Mogán era lo que era el pueblo, recordarás que en la presentación del libro de Silverio precisamente decía esto, que éramos una familia, todo el conjunto del pueblo era una familia, porque eran, ¿cómo se llama? Habas contadas. Te empiezo por decir, ya comenté antes que vivíamos, nos saltábamos por la ventana, los hijos de Don Nicolás y Doña Flora saltaban a mi casa y nosotros los saltábamos al patio de ellos a jugar. O nos poníamos por allí a decirnos cosas y demás. Cosas de niños. Y Doña Flora y mi madre a pasarse, querido Dios, si traían fruta abajo de la finca que tenía mi padre allí de Medianero en esto, en los pasitos, pues se lo daban y ella le daba a lo mejor postres que hacía en toda esta serie de cosas. O sea, me acuerdo perfectamente. Y te digo, fui con Don Nicolás, era el único maestro que teníamos que había. Pero tú, si estás en la playa, tendrías que empezar la escuela en la playa. No, 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 ya después, yo creo que el tiempo que duró la estancia de mis padres, o sea, de nosotros, de la familia, abajo en la playa, fue muy poco. Porque yo ya recuerdo, recuerdo, pero muy así, recuerdo el nacimiento de mi tercer hermano, de Pedro. Me acuerdo yo, pequeño, que me llevaron a casa de mi abuela Maximina y mi abuela Antonio allí, debajo de la Guardia Civil. Cuando mi madre fue a dar a luz, porque allí había una señora que era de, vivía en las casillas, que era la parturienta. No me acuerdo cómo se llamaba, era la madre de Aquilino y de toda aquella gente ahí. Eran un montón de hermanos que vivían allí, al lado de Doña Saturnina y frente a mi tío Jesús, arriba en la parte alta. Te voy a decir un dato que dijo Pedro Betancó precisamente la semana pasada que estuvo en el programa, que en el año 1947 vivían en el municipio de Moana. Fíjate tú, recuerda hasta el dato, 3.506 personas, pero en todo el municipio. Sí, sí, sí. 3.506 personas vivían en todo el municipio. Yo me acuerdo perfectamente, perfectamente de los que vivíamos en el pueblo. Te digo, al lado de mis padres, Don Nicolás, pegado mi tío Pepe y mi tía Susa. Sí. Luego, enfrente estaba mi tía Josefa, mi tía Josefa, Rafaelito Llarena, Panchito Espino y Antoñito León, que esos eran los que estaban por allí. Después estaba Toribito, al lado de mi tía Josefa. Después abajo estaba Don Leónción, de este, ¿cómo se llama? De doña Margarita, que era el matrimonio que tenía en una tienda. Al lado estaba Federiquito y después estaba Marcelita. ¿Federiquito fue el que se fue a Venezuela? No, Federiquito, Federiquito, creo que no. Un hijo de él, no sé si es posible que fuera Venezuela o Argentina. No sé, o Argentina, Argentina. Y después, enfrente de Federiquito estaba, y entre Federiquito y Marcelita, estaba Antoñito Martín. Los hijos de Antoñito Martín, todos. ¿Los 14 o 15 que tenía? Exactamente, estaban allí. Y después ya, con el tiempo, se hicieron las casas aquellas allí, delante de lo que hoy en día es el bar de Enrique. Se hicieron las casas allí. Y después ya, un poco más frente a Don Nicolás, estaba Santiago Bravo. Después por allá estaba Don Manuel Valerón y toda la familia. Doña Paca. Y después seguías para abajo y estaban las casas de los guardias civiles. Frente a la iglesia estaba la casa de los guardias civiles. Sí, que esa propiedad era de Don Veniendo Bravo, de los bravos. Creo que era la frente a la... ¿Cómo se llama? Frente en la calle, las tres ya es ahí. Eso era de la familia del Marrero o Bravo que vivía en Beneguera. Te lo digo porque una compañera abogada resulta que se estuvo interesando cómo iba a ver si le conseguía a alguien que pudiera, ¿cómo se llama? Comprar esto, ¿no? Y después estaban las casas donde estaba el cuartel de la guardia civil, frente por frente, que eso era de Don Manuel Hernández. Don Manuel Hernández. Era un señor que vivía arriba en la... en pie de la cuesta, que tenía toda la finca que después... Es lo varianes. Sí, todo eso, que después lo compró Antonio Martín. Sí, sí, sí. No, pero antes de Antonio Martín estaba... ¿Cómo se llamaba? Estaba ese y después había otro propietario nomás que fue que Antonio Martín le compró todo hasta arriba, hasta... Yo no sé si Antonio Martín le compró otro más, pero aquello era de Don Manuel Hernández, que eran unos señores, era él y la hermana que eran dos solterones que vivían ahí, creo recordar, y que tenían todo aquello. O sea, era todo desde allí, desde el cruce que hoy en día va a Beneguera, para arriba todo aquello era de ellos. Y yo creo que Antonio se va a culpar a los herederos. Fíjate, después de más de 60 años, haces una vista fotográfica, te centras y empiezas a mirar y empiezas a nombrar casa por casa. Fíjate, algo que hace años que no recuerda. O sea, que lo que acabas de hacer ahora, recuerdas tu pueblo como si lo estuvieras viviendo ahora. Sí, es que lo vamos a ver. Mira, nosotros, modaneros, que estábamos apartados del mundo, así como la aldea de San Nicolás, hoy en día sigue siendo una isla dentro de una isla. Afortunadamente, le queda poco para terminar la carretera. Pero a nosotros nos pasaba igual. Daste cuenta que nosotros, en mi época, para llegar a Mogán, Mogán no tenía ni agua, ni luz, ni carretera. Teníamos que venir aquí a Arguineguín, y en la faluda de, creo que se llamaba Juanito... La Chirina. Sí, La Chirina. Embarcábamos aquí al lado de donde estamos nosotros. Sí, aquí en el Mollete. Y nos llevaba hasta playa de Mogán. Y allí nos desembarcábamos. Y si queríamos ir a Las Palmas, igual, teníamos que cogerla allí. Después creo que había un camioncillo en la playa de Mogán para llevarlo hasta el pueblo. Para llevarlo hasta el pueblo, exactamente. Que era de los... Creo recordar que era de los Marreros. De los Marreros. Y además que tenía un nombre también, que no me acuerdo ahora, porque tú imaginas ya la cantidad de... Por eso te digo que vivíamos muy... Éramos todos familia. Bueno, y esa es la palabra, que allí prácticamente eran todos familia. Y se conocían todos. Sí, mira, date cuenta de una cosa. La fiesta más grande que había, independientemente de la fiesta de San Antonio, porque San Antonio de Padua para los Mogoneros es como uno más de la familia, porque nos conocemos cómo se llama la vida y milagro de San Antonio, porque desde chiquitito lo estamos viendo. Y más, por ejemplo, en mi familia, que mi familia siempre estuvo rodeada ahí de las cuestiones de la iglesia. Mi tía Clara, mi tía Julita, después mis tíos Abraham, Pepe, mi tío Chano. Tu tío Chano, tu padre. Mi padre, que era organista. Tu tío Abraham. Abraham. Uno que estuvo aquí, yo no sé qué, dice que tu padre era el único que tocaba el guanillo aquello. Tu padre y una persona que venía de ese don. No, el cónsul. El cónsul. Ah, y el cónsul, y el cónsul. Don Francisco Guesada, exactamente. Que es el cónsul. O sea, que no... No, no lo estamos ofendiendo. Siempre ciénsalo, por favor. Y dicen que tu padre era el que tocaba el órgano. Sí, y después también era... Anteriormente tengo entendido, pero más bien eso me lo contó Silvero, que don Juan Martín, que yo lo conocía, un señor súper elegante, un tío. Era secretario del ayuntamiento antes que don Manuel Valerón. Sí, sí. Y creo, creo que también cuando vino de... Él era de la aldea, cuando se vino a vivir en Mogón, creo que también tocaba el órgano, sí. Hicieron una cosa buena el otro día, que parece que lo reestructuraron otra vez. Sí. Pero claro, ahora no tienen quien lo toque. Sí, sí. Yo lo estuve... Vamos a ver, sí, lo reestructuraron y está muy bien. O sea, yo estuve el día... Me invitaron el día de que se inauguró, que lo tocó el señor que lo reparó. Pero claro, dice que cuando las cosas se reparan, no quedan iguales. Y entonces yo, por ejemplo, estuve tocando y yo también toco. Después, cuando dejó mi padre, yo era el que tocaba, porque prácticamente después de salir del seminario, allí estudié música y demás, y ya fue cuando era el que... Ya mi padre se quitó el muerto del signo y me lo soltó a mí. Ahora hablamos de todo eso, porque no me va a dar tiempo para preguntarte todo lo que tengo que preguntarte. O sea, ¿con qué edad empiezas en la escuela? Yo creo que... Seis años. Seis, siete años o antes. Date cuenta de una cosa. Al tener la vecindad con él... ¿Con don Nicolás empieza tú la escuela? Don Nicolás, con don Nicolás. Para mí, don Nicolás fue el que me enseñó la... O sea, hizo la cimentación de lo que yo luego he sido o he logrado en esta vida, ¿no? Siguiente, tengo que añadir, que para mí, mi escuela, donde me enseñaron a estudiar, donde me enseñaron cómo se llama ser responsable, se lo debo a dos cuestiones principales. En primer lugar, mi madre. Que una persona sin cultura, sin formación, se preocupaba a tiempo... O sea, su preocupación era que sus hijos se formaran. Ella siempre nos decía, mire, mis hijos, dinero, no les vamos a poder dejar. Estudien, estudien, que si no estudian, no saldrán adelante. Y después fue el seminario. ¿Cómo era un día normal? Imagínate, con seis años, un día normal, cuando llega a las nueve de la mañana al colegio, ¿cómo era un día normal en la escuela? Pues yo te voy a contar una cosa, que lo suelo contar con mucha influencia. Yo soy muy cafetero. Yo tomo mucho café. ¿Por qué? Porque mi abuelo Antonio tenía, en la finca que él tenía abajo, en Los Pasitos, y allá en las canadenillas, por donde vive mi prima Saro, por aquella zona, y aquello después lo comprometió llano, resulta que tenían café en las orillas de los riegos. Entonces, el café, yo desde pequeñito, desde pequeñito, me ponía con mis tías, yo era el nieto mayor, y siempre estaba con mis tías, que eran solteras, mi tía Pepe y mi tía Ana, ahí en casa de mi abuelo, debajo de la Guardia Civil, que fue donde vivía en toda la vida. Me preguntas cómo era. Mira, a mí me levantaba de la cama. Yo me acuerdo que con mi madre la ayudaba una hija de Momita García, Carmela, una excelente persona, una persona a la que yo quería muchísimo. Entonces, me levantaba de la cama. Y antes de levantarme de la cama, ya me llevaba el buchito de café. ¿Te estoy hablando, Carmelo? De seis, siete años. Pero es que me lo acuerdo. ¿Desde por la mañana te llevaba un café a la cama? Sí, pero espérate, espérate que termine. Después del café, me vestía, me daban el desayuno, y me decía mi madre, Pepe, a pedirle la bendición a sus abuelos, que eso era muy típico. Eso era normal antes. Yo cruzaba todo lo que índice, la plaza de Mogán, subía a la plaza del kiosco, tiraba por ahí allá, iba a mis abuelas, abuela, la bendición, y tal. Ahí era el segundo café. El segundo, mi abuela, que te digo que ellos tenían café de... de cosella propia, ella siempre tenía un termo de café así de grande, ella y mi abuelo Antonio. Y todo lo que pasaba, incluso por las tardes, cuando llegaba el coche de hora, a todo el mundo se le daba café. Ahí pasaba a tomar café. Bajaba el comandante de puestos de labor en civil, el cabo, el cura, lo mismo pasaba para arriba, para la gente del ayuntamiento, a tomar café en Casa Antonio y Hernández. O sea, que todos pasaban a tomar café ahí. Después, de allí iba a pedirle café a la matriarca de nuestra familia, que era mi tía Clara. Porque mi tía Clara era una persona mayor, y mi tía Julita eran dos, digamos, los en términos que se hacían, dos solteronas, pero que, sobre todo, mi tía Clara era la que llevaba el timón de... mandaba y ordenaba, y se le preguntaba a ella cualquier cosa que se fuera a hacer. O sea, era la ideóloga de la familia. Exactamente, era una persona que, y yo creo que, sin estudio ninguno, pero era un coco, ¿no? Y allí le pedía la bendición a tía Clara, y ya, otro poquito de café. Tú imagínate. Pero es que eso era... ¿Antes de ir al colegio ya te tomabas tres cafés? Ya eso, eso era como se llama... Es pan nuestro de la vida. Una tradición, una tradición, como si fuese una vitamina, necesariamente que había que tomarla. Y mira que el café en esa época, y era fuerte. Sí, sí, pero como era natural, no tenía ningún aditamento, sino era el café, ya te digo, que cogían de la cosecha ahí. Yo recuerdo, yo recuerdo los cafeteros abajo, por abajo del... Sí. De la Cruz Roja y toda aquella zona. En los pasitos, en los pasitos, sí, sí. Y después te digo, el hacer el café, el era, ¿cómo se llama? Quitarle la... La cáscara. La cáscara, después ponerlo a secar, eso era una... Yo recuerdo, yo recuerdo a la madre de Juanito Martín, a la madre, a la madre, tostando café, donde está el sirocco, por encima, ellos vivían... ¿De qué Juanito? El que fue en el municipio municipal. Ah, sí, es Julita. Julita. Julita, la madre de la... Mira, yo recuerdo verla con un callarrón así, con un medio bidón, con fuego, con palos metiendo y tostando café. En la parte de adelante, tenía un palo y en la parte de adelante tenía... Envolvía como si fuera, qué sé yo, camisas o lo que fuera. Sí, sí, sí. Y con eso, yo recuerdo, te lo digo, porque yo iba con Carmela allá abajo a Moana, siendo novia de Juanito Martín, y veía a esa señora, eso se me quedó grabado. Bonita, sí. Tostando café. Y sabe dónde lo hacían. Mi tía Clara, que te digo, todos los solares, aquellos que estaban allí, de... De ahí hasta y arriba, hasta el ayuntamiento, prácticamente eran todos de ella. O sea, casi todos. Creo que por el medio, no quiero exagerar, pero te digo que mi tía Clara. Y ella tenía allí unos hornos para hacer pan, para cocer el pan, y después tenía unos aparatos, o sea, unas piedras ahí donde se colocaba ese. Unos tenique. Unos tenique. Eso son las palabras. Exacto. Unos tenique, donde se colocaba el... El cacharrón. El cacharrón ese y donde se echaba ese. Y eso se lo prestaba a mi tía todo lo que quisiera. Igual que la... Para hacer el pan, el que quería hacer el pan. Pues yo recuerdo a esa mujer abuelita, recuerdo, fíjate, te estoy hablando de más de 60 años, más de 60 años, y recuerdo, verla allí y con ese palo, revolviendo los olores, los olores que largaba ese café. Sí, 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 sí. Entonces vamos a ver, estás en la escuela, empiezas con 6 años, ya con 6 años eso, y ya lo primero te tomas 3 cafés antes de ir al colegio. Sí, 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 sí. Pero es que eso era diario. Diario. Pero eso era todos los días. Eso era todos los días. Eso era una liturgia. O sea, es lo que yo recuerdo. Levantarme Carmela de la cama para que me despertara, me llevaba al café. Me levantaba, me aseaba y tal. Te aseaba de aquella manera porque en una, ¿cómo se llama? En un, una palangana, porque no había ni daño ni nada, porque había que ir a buscar el agua y a bajar el barranco, debajo de la era, por debajo de ahí, de la máquina. Sí, sí, sí. Entiendas, y había que buscar el agua. Después, eso, mi madre enseguida, porque mi madre era la que disponía al tema, a pedirle la detención a su abuelo, a pedirle la detención a mi abuelo, cruzar toda la... Nunca, nunca iba con más ganas. Todos los días, todos los días. Sí, 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 sí. Y no solamente eso, después recuerdo a mi abuela que siempre me guardaba las naranjas, porque mi abuelo tenía naranja, la normal, la clásica, y naranja dulce de esas. Y a mí no me gustaba la dulce. Y mi abuelo lo que hacía era para que no me equivocara, cuando le llegaban de la finca, las naranjas, le hacía un corte a la naranja, le quitaba un trocito de cáscara para que su nieto no se equivocara. Entonces, ya te tomas el café, y entonces entras en el colegio. ¿Cómo era un día normal cuando entras al colegio con tus amigos? Nada, era, era, te digo, éramos todos amigos, o sea, prácticamente. Después, en aquella época que yo decía Santiago, decía Santiago Bravo, antes vivió Don Luis, Don Luis Bravo, el médico. Ah, sí, sí. el médico de Mogán estaba allí frente a esto, ¿sabes? Y tenía dos hijos, Luis y Miguel. Entonces, Iván, estábamos allí, pues, ya te digo, es que no, estábamos todo el día juntos, jugando. ¿Cómo era Don Nicolás como profesor? Don Nicolás, vamos a ver, yo recuerdo Don Nicolás dos épocas, ¿no? En los primeros años era mucho más joven y tal. Era un hombre que era un encanto. Pero era duro. Sí, 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 era bastante exigente. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que él, por ejemplo, era un hombre ya cuando fue siendo mayor, nos explicaba, por ejemplo, historia de España o historia sagrada y demás y se emocionaba y le salían las lágrimas. O sea, él vivía como si fuese un actor. Como si lo estuviera viviendo en el momento. Sí, 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 era una cosa, es una cosa, claro, había algunos chiquillos que lo tomaban a coña. O sea, joder, no es que se rieran de él porque en aquella época el respeto, el respeto, el respeto, pero sí se quedaban así. A mí particularmente era un tema que me impresionaba al ver la, o sea, la vocación que tenía de enseñante, de enseñante, ¿no? Porque él siempre, yo creo que él no dio clase en ningún sitio y si no siempre me van a... Yo creo que sí. Yo no sé si antes, si cuando terminaron... O antes me parece que... Si cuando terminaron hicieron la oposición, estuvieron en otro sitio, no sé, pero yo siempre conocí, siempre, siempre, siempre conocí, y no solamente a Nicolás, sino que después, con posterioridad, porque yo creo que luego, después que don Nicolás y doña Flora se jubilaron, jubilaron... El primero fue don Antonio Suárez. El primero fue don Antonio El primero fue don Antonio Suárez fue el que si ya se creó el colegio, el grupo escolar aquel que se hizo arriba, delante de la ferretería de Ismaelito y demás. Y... Y fue don Antonio Suárez, seguro. Sí, sí, sí. Y después tuvo mucho tiempo y después fue este el de... El aldeano, Adolfo. Sí, sí. Exactamente. Pero el primero fue... Hombre, don Antonio llegó ahí abajo con 20 años. si Antonio era joven... Él terminó magisterio con 17, 18 años, porque tú sabes que antes magisterio solamente era cuarto y revalida y terminaba magisterio con 17 años. No, no, había... Era cuarto revalida y había que ser tres años de magisterio, Tres años. Pero terminaban con... Yo conocía... Sí, 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 sí. Con 17 años. Te cuento una cosa que el belligerato se terminaba con 14 años. Con 14 años. 14 años más tres de carrera terminaban con 18 años. 17, 17. Mira, yo tengo una anécdota que precisamente con Antonio hicimos un curso de vino aquí precisamente a Las Palmas. Fue el primero que se hizo fuera y yo creo que... No creo que se hicieron muchos más. El Instituto Nacional de Educación Física a darnos unos cursos. Tuvimos tres meses en un curso y nos diplomamos en Educación Física. Y ahí fue donde conocí a Antonio. Y la... Ah, ¿tú conoces a Antonio desde esa época? Es que yo conocí a Antonio desde antes. Yo cuando terminé perito mercantil me puse a dar clases en la calle Hernán Pérez. Hernán Pérez, se acuerda. ¿Te queda algún compañero normal de los que tú te acuerdas que fueron empezaron contigo en la escuela? Bueno, es que claro que me acuerdo muchísimo. Yo me acuerdo anécdotas, anécdotas, por ejemplo, hay una que no se me olvida jamás, de Juan Armas, el hijo de Dominguito Armas. Juan. Juan. Que es peluquero, que creo que tiene una buena peluquerita. Me acuerdo un día, como anécdota, don Nicolás tenía la costumbre de ponernos en círculo y él se sentaba o estaba de pie si tenía que hacer uso de la pizarra y demás. Y Juan le decía don Nicolás, quiero ir al baño. Y el ir al baño es irte a hacer pija y arriba entre las tuneras detrás de... Porque no tenían baño en esa época. No había baño en esa época. Y resulta que don Nicolás, que no aguanto más. Y don Nicolás pensaba de que lo que Juan pretendía era no estar presente para que no le hiciera preguntas y tal. Y ya el chiquillo ya no aguantó más. Y me acuerdo esa... Pero vamos... Teníamos pantalón corto. Saltó un chorro de orina así, saliendo por todo, por toda... Bueno, aquello fue lejos. O sea, nos reímos tal, pero después don Nicolás se quedó muy muy tocado, ¿no? Porque se dio cuenta de que había forzado... Pero es una anécdota que tengo. Por ejemplo, tengo Carlos Ramírez, toda la gente del Molino de Viento, la gente que vivía alrededor de allí, del pueblo, por ejemplo, los de Davicito. ¿Qué más te puedo decir? Los hijos de Juanito Martín, el guardia. Ah, sí, sí, sí. Y toda esta gente, todo. Y vamos ahí, es que no había otra cosa. O sea, ahí podía ir un niño de seis años y uno de quince, catorce. Porque era lo obligatorio de catorce. Sí, 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 sí. Pero te digo, éramos, éramos, eso, todos, 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 y después, claro, salíamos del colegio al recreo y nos tropezábamos con las niñas y las niñas estaban al final de la plaza y por la parte de acá en la subida pendiente. Pero tú tuviste la suerte que de niño cuando estabas estudiando tuviste la suerte o a lo mejor porque tú te fuiste a estudiar fuera de Mogán, pero muy jovencito. Sí. Antes tenían dos alternativas, o ir a guía o ir al seminario. Sí, exactamente. Tienes razón y eso es un tema que yo lo he pensado muchísimo. Perdón, porque tú, por eso te dije, no es un privilegio sino que no tuviste que en ese momento como muchos de ellos que ya con 12, 13 años tenían que ayudar a los padres a coger hierba, ayudarle a plantar papas o a coger tomates, pero tú tuviste la suerte que tus padres te pudieron mandar al seminario. Carmelo, yo eso lo hice también. Yo cuando venía del seminario, veníamos de vacaciones. En verano lo hacías. En verano iba a cuidar las cabras e iba abajo como se llama porque mi padre era el que lo hacía y nosotros lo hacíamos y subíamos, no se nos olvidara nunca por la, detrás de los pasitos que hoy en día allí tenía, aquello era, pertenecía a la finca en la que mi padre tenía de medianería que era de un tío mío de Las Palmas que la tenía abandonada ahí, entonces era unos terrenos de subsistencia en que se plantaban papas, se plantaban como se llama lo que daba dinero en aquella época que eran los tomates porque tomates, plátanos y después los demás. En esa época también por ahí se plantaba algunas berenjenas, ¿no? No, las berenjenas eran más abajo. No, pero las berenjenas vino mucho después. Mucho más tarde. Principalmente era como si tú veías cuando subías de la playa al pueblo veías en las carreteras las cajas de tomates que pasaron los camiones de los lucas o los buenos y demás y las recogían para luego hacer la selección y empaquetar porque se empaquetaban ahí. lo mismo que Narguineguín tenía los almacenes para empaquetar. Sí, es trabajo. Primero armar la tierra después todo eso para después coger el tomate para después empaquetarlo para después más exportarlo. Aquí precisamente Narguineguín estuvo mi, ¿cómo se llama? Mi tío Pino que estaba casado con mi tía Carmen y después de ayer no tenían a Paquito Martín una persona muy recortada muy recortada aquí fue delegado de la obra social de Marina de la Marina de la Marina exactamente sí, sí, hermano de Servandito y de Jacintito y de toda esa gente. Y quiero recordar lo que me estabas diciendo mira tú no te imaginas yo lo muy o sea lo pienso continuamente luego hablaremos de lo que he hecho y lo que no he hecho pero yo recuerdo que yo he pensado siempre eso mi madre yo en mi casa la tengo en el salón de mi casa está mi madre hay un retrato de mi madre porque mi madre para mí es mi guía y fue la que me orientó siempre porque era una persona te digo sin estudios porque mi abuelo Pedro y mi abuela la cubana tuvieron una competición a ver quién más hijos tenía entre este matrimonio mi abuelo y el abuelo de Silverio don Juan Martín y mi abuelo murió cuando tenía ya 14 hijos 14 y después don Juan tuvo me parece que tres más 17 16 y 17 y mi abuelo murió como se llama con con esos 14 hijos en el mundo y qué pasa que al morir mi abuelo todos mis tíos tuvieron que ponerse a trabajar en la finca para sacar adelante no solamente la subsistencia sino que plantar tomateros la finca porque además tenían una buena extensión una buena finca en la hombridilla de los navarros para abajo y demás la hombridilla es por donde vive tu tío llano mi tío llano exactamente donde vivió y ahora viven las hijas yo te digo ahora continúas yo conocí bien a tu tío llano a tu padre y a tu tío Abraham los tres siempre han tenido una convicción religiosa muy alta porque yo hablaba con ellos y cuando hablabas se les notaba que lo que estaban hablando lo hablaban con el corazón porque digo yo y sobre todo con tu tío llano porque yo cuando iba para Moab a ver a mi mujer a ver a mi novia coincidíamos que íbamos para el pueblo y él siempre ayudaba en toda la iglesia y era una persona con mucha convicción todo eso se lo debemos a mi tía Clara ya te decía antes esa era la que orientaba toda la situación familiar entonces te digo yo gracias a mi madre porque era la que esto mis padres me mandaron al seminario pero cuando a ti te mandan al cementerio tú tenías vocación para ser cura o tú lo que quería era estudiar no vamos a ver yo con sinceridad yo fui al seminario pensando que iba a ser sacerdote o sea porque por eso que te digo es que desde pequeñito yo me crié en la iglesia yo me mi tía Clara me hizo una sotana y un roquete esta que se pone en los curas que me acuerdo que me puso en la manga de canónigo que casualmente ahora ahora como doctor en derecho tengo ese eso rojo como los canónigos en la catedral y yo siempre estaba ahí ayudando ayudando en la iglesia y yo sentía vocación o sea me gustaba a mí el tema del sacerdocio y yo me fui convencido después las cosas pues se tuercen y piensan de distintas maneras pero te digo ¿qué año fuiste tú al seminario? uy yo tenía 12 años nací en el 42 en el 42 que lo mejor coincidiste con mi hermano en el seminario porque mi hermano también y Carmelo Artiles por ejemplo con Carmelo Artiles fue posterior a mí yo creo que es Carmelo Artiles entonces igual que mi hermano Carmelo Artiles ya no volan yo que es abogado ya no si se va a hacer para ya no ser abogado eso fueron dos años yo por ejemplo yo ya no a ya no ser para le conocí después ya como abogado y demás pero yo no coincidí con ellos no porque ellos son dos años más chicos que tú sí sí por el año nació en el 45 sí es posible sí yo recuerdo que aquí también aquí estaba don Efraín y una maestra que se llamaba señorita María sí me acuerdo de los dos porque date cuenta son los que le abrieron las puertas a ellos para el seminario exactamente me acuerdo de esta igual que había un don José que no me acuerdo el apellido en Playa de Mogá que era coetáneo de don Nicolás en el pueblo en el pueblo estaba don Nicolás y abajo estaba don José que no sé si las mujeres también era pero me acuerdo de don Efraín después fue profesor mío en el seminario don Efraín perdón para no dejar esto atrás y continuar dice que don Efraín era un buen profesor sí 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 dice que era de literatura y de griego sí 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 él era de latín de latín de latín él lo único que tenía que era la estatura era muy bueno era muy bueno era muy bueno dice que daba clase en el seminario hay clase no sé dónde que eso era sí 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 él vivía él vivía subiendo San Juan el padre era zapatero subiendo San Juan de las primeras casas que están cuando yo ahora hace tiempo que no subo por San Juan pero vivía por ahí pues te digo yo para mí fue una bendición ir al seminario porque ahí fue donde yo verdaderamente le cogí amor al estudio o sea fue donde me enseñaron a estudiar porque claro es diferente por completo a lo que estudiábamos aquí con don Nicolás yo aprendí muchísimo muchísimo yo me acuerdo que era un alumno que tenía muy buenas notas siempre porque te digo es que lo hacía cuando haces las cosas con cariño y con convencido de lo que hace y yo lo miro con la perspectiva del tiempo y por supuesto que a don Nicolás Ley tengo que agradecer la cimentación de mi formación pero después el seminario en el seminario la regla era codos en la mesa y manos en la cabeza siempre han dicho que los profesores de los seminarios son grandes profesores y después date cuenta que en aquella época eran gente que venían todos de haber hecho la licenciatura en cualquier cosa en las universidades no solamente en la universidad en comillas en Santander y demás sino venían de Roma también o incluso del extranjero de Friburgo de muchísimas universidades el sistema era codos en la mesa manos en la cabeza y decía se tiene que escuchar el silencio absoluto se tiene que escuchar el zumbido de una mosca ahí no se podía ni toser nada o sea cuando en la época esto en el seminario tenías estructurado el tiempo en época de estudio estudiar en época como se llama de ir al patio de recreo a jugar al fútbol tal quien le gustaba el fútbol o lo que sea creo que decían que a los curas no les gustaba en el seminario no les gustaba mucho que jugaran a la pelota les gustaba más baloncesto y esas cosas pero no dejaba mucho ¿sabes lo que hacíamos? que nosotros teníamos paseo todos los días salíamos a dar un paseo corto pero después los jueves y domingos salíamos subíamos por todo San Nicolás caminando por toda la cuando llegas allí a la plaza de Colón por ahí arriba que era entre entre tuneras indias y nos íbamos a unos campos donde están ahí arriba hoy en día esto Casablanca dos me parece que dos o tres y estaba ahí en los campos de los padres paules y allí jugábamos a fútbol porque teníamos un rector que era muy amigo de Eufemiano Fuente que era el presidente de la Unión Deportiva de las Palmas en aquella época y nos regalaba un montón de balones o sea los balones que al final de temporada volvían a removerlos ¿no? todos los viejos se los ¿tú estuviste en el seminario de Tafira? No yo precisamente salí unos años antes de subir a Tafira sí porque estuvieron alguien me ha comentado el otro día que estaba en el seminario y la primera vez que se fuera a Tafira pasó a Tafira es posible Paco González yo tengo yo tengo una fotografía con Paco González y con dos sobrinos un sobrino de Manuel de la Coba el cura que estaba aquí con Ono y Barreto los tengo en el seminario porque yo después seguí seguí yendo a visitar a los compañeros ¿hasta qué edad tuviste en el seminario? yo estuve en el seminario hasta los 14-15 años 14-15 años sí o sea prácticamente terminas el bachiller ahí no no terminé después tuve que ir a terminé el bachiller fui al Corazón de María a mí me gusta decir Claré porque en aquella época mía era Corazón de María Corazón de María yo soy hoy es Claré hoy es Claré es lo mismo pero bueno distinto nombre porque en aquel momento tenía el nombre de de la parroquia de Corazón de María además que es la patrona de los claretianos algo que tiene que ver con esto y después le cambiaron Claré por la circunstancia de no sé entonces de ahí ya te vas a estudiar ya te vas a estudiar fuera ¿qué fue lo que te hizo cambiar? cambiar ¿qué se hizo? salir del seminario para pues vamos a ver el seminario a mí me dio una formación una formación ¿cómo se llama? moral muy grande o sea y ético o sea te hacen te hacen ver a mí me hicieron ver las cosas de distinta manera ¿si entiendes? y lo que te decía antes yo por ejemplo ahora mismo yo valoro todo esa toda esa empeño de mi madre ¿por qué estudiaste? porque ¿cuánta gente de aquí yo me acuerdo compañeros que ha tenido? pasa que ya no los tengo presentes los nombres que eran excelentes estudiantes y no tuvieron la oportunidad que tuve yo por eso te decía que tuviste un privilegio de porque lo que te decía que antiguamente la familia como mínimo tenían cuatro o cinco hijos y claro no podían ir a lo mejor el más pequeño todos los hermanos decían no no tú tienes que estudiar y lo obligaban y buscaban el dinero y hacían lo que fuera para que por lo menos los más pequeños porque los demás con diez años once doce años tenían que ir a ayudar a los padres yo era el mayor de mi casa pero sin embargo yo cogí conciencia en el seminario de que mis padres no podían seguir aquí en Mogán porque yo tenía dos hermanos y yo quería para ellos lo que yo ya me estaba abriendo camino porque también veía que mis padres trabajaban aquí como enanos en 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 la agricultura y la agricultura es y sobre todo cuando tienes animales son los trescientos sesenta y cinco de delante tienen que comer todo lo que entiende exactamente y hay que buscarle la comida y toda esa serie de cuestiones y después no te creas tú que la vida fue fácil o sea yo me acuerdo que cuando me fui que salía del seminario y tal el costo cuando estaba en el claret fue muy duro para mis padres porque yo sabía que se lo estaban sacando de sus ahorros y demás yo coincidía en el claret con lo con Miguel Sosa Valerón que era hijo de mi prima mi prima Genoveva no esta Antonia hijo de mi tío Pancho Valerón que arriba ahora vive una nieta que murió se cambió el nombre era Pepa pero era hija de Silverito perdona pero no me sale el nombre exactamente por allá sé quién es ahora mismo ella era una chica flaca sí 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 un agente de Silverito y de después con Pepe Juan y con tú estudiaste con Pepe Juan el médico no el hijo de Don Nicolás coincidimos coincidimos en esto con Daniel y con Vicente los de los de los Lucas sí sí de los Lucas coincidimos todos estos coincidimos allí en el Sonja se llamaba Sonja Sonja llegó un momento en que yo quería que mis hermanos salieran para allá y digo no yo no sigo hasta nada y yo estuve trabajando yo estuve trabajando de camarero estudiaste trabajando sí 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 porque me puse a estudiar me puse a estudiar contabilidad porque a mí siempre siempre o sea me gustaban los temas de administración y entonces a mí me acuerdo Leoncito que es el hermano del consul me decía oye estudia maestro porque tú nada más maestro con 18 niños y todo me decía mire es que a mí no me fíjate tú lo que son las cosas la enseñanza en ese momento no me gustaba y después resulta que ha sido mi pasión yo la enseñanza como diría un amigo mío de terror soy como un covino con un balde de fregadura o sea cuando él lo exageraba de esa manera porque me encanta la enseñanza y yo ya con 18 años cuando terminé perito yo ya me puse a dar pero tú antes de terminar el derecho yo tengo antes de estudiar el derecho hice en la escuela de altos estudios mercantiles en las palmas hice peritaje y profesorado mercantil después hice graduado social eres graduado social también después soy como se llama licenciado derecho abogado porque puede ser licenciado derecho y no ser abogado porque para ser ¿qué diferencia es licenciado derecho y abogado? licenciado derecho es decir hiciste la carrera de derecho pero no te vas a dedicar no vas a ejercer porque para ejercer tienes que darte de alta en el colegio y jurar y jurar y yo además fui o sea a mí en la universidad no me puede dar más títulos porque hice lo último que es doctor en derecho yo hice porque ya todo lo demás los títulos de catedrático ya es una cuestión profesional que tienes que hacer una oposición para eso tú terminas la licenciatura en el plan que yo lo hice porque ahora están cambiando las cosas entonces preparas una tesis doctoral estás tres años preparando una tesis doctoral cuando tu director de tesis lo cree conveniente o ve que ya tienes el estudio las investigaciones que ha debido hacer y demás y entonces se crea un tribunal de cinco personas lees la tesis doctoral te hacen preguntas de de pero perdón ahora continuamos pero ahora quiero preguntarte con lo que estás diciendo explica un poco más que es una tesis doctoral una tesis doctoral es lo siguiente tú por ejemplo haces una carrera lo que sea puede ser medicina puede ser filosofía y letras puede ser ingeniería lo que sea y entonces la tesis doctoral consiste porque ahora hay también lo que se llama los trabajos de fin de carrera pero eso es simplemente un trabajo que tienes que hacer para culminar la carrera una vez culminada la carrera hay una segunda fase que puedes hacerte máster o puedes hacer el doctorado el doctorado está tú te buscas un director de tesis de tesis doctorado tesis es un trabajo que hay que hacer de investigación o sea que tú eliges el que quieras exactamente tú con tu director de tesis por ejemplo los directores de tesis son catedráticos que te te indican que muchas veces lo hacen ellos mismos por expandir un poco más su propia tesis que hicieron en su momento sus conocimientos también entonces te ponen a la gente a investigar eso se da mucho en medicina en biología veterinaria porque quieren que la gente investigue determinados caminos en derecho tú coges una parte derecho civil procesal administrativo lo que sea desarrollas ese trabajo bajo la dirección de un catedrático de un profesor tiene que ser doctor también y entonces ya cuando has hecho toda esa investigación el director dice bueno ya estás en condiciones ya hemos terminado entonces luego se comunica a la universidad se pide permiso para leer la tesis porque se llama leer no tienes que saber tal de memoria sino tienes que ir ahí hace unos esquemas y lo expones ante un tribunal entonces el tribunal una vez hecho eso delibera y te da la calificación que estima conveniente o sea siempre te dan una calificación pero nunca te la suspenden te pueden rechazar la tesis pero es muy difícil porque vamos a ver porque cuando llegas por ejemplo te lo digo para que ya que estamos en ese tema que la gente también sepa un poco porque dice hizo una tesis y sacó como se llama cum laude como es yo no sé que es eso cum laude vamos a ver aquí te pueden dar aprobado notable sobresaliente y pueden añadir a todas y cada una de esas notas cum laude quiere decir que cum laude es decir con alabanza del tribunal o sea el trabajo que tú has preparado ha sido como se llama fantástico a juicio del tribunal eso es lo que quiere decir cum laude cum laude es con alabanza con 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 opiniones de cada profesor de cada de claro ellos se reúnen y te y te y te dicen pero es difícil llegar a a llegar al máximo ¿no? bueno todos todos hacen un esfuerzo estudiando mira Carmelo como decía tu madre estudiando mira yo te voy a decir una cosa yo cuando escuché hace unos años que si el presidente del partido popular casado no sé qué te acuerdas que no aparecían los libros de tesis yo te garantizo una cosa que no ahí está mi mujer que lo puede decir 3-4 de la mañana trabajando con un eso hace yo tienes que hacer una copia de la tesis para todos y cada uno de los miembros del tribunal después hacen más porque le regalas una a tu a tu director de tesis hacen más para regalarle por ejemplo yo le regalaba una a mi nieta cuando yo leí la tesis tenía 6 o 7 años y le ponía digo ya la leerás y ya sabrás lo que significa esto eso es un trabajo inmenso o sea es agotador son 3 años de 3 o más o más o sea depende depende el tiempo que tenga el director para dedicar y eso eres abogado si terminas abogado pero eso es obligado la tesis es obligado hacerlo o sea que tú terminas abogado y yo lo que quiero ahora es ganar dinero ahora voy me doy de alta en el colegio de abogados y empiezo a ser abogado y a ganar dinero yo me puse a trabajar el que quiere en realidad decir no yo quiero saber y quiero indagar más entonces haces eso te iba a decir eso yo la tesis la hice te digo en mi salón en el salón de mi casa yo tengo la televisión y encima de la televisión está un cuadro de mi madre pintado una pintura de mi madre y yo me siento todavía allí y le pregunto a mi madre muchas cosas cuando cuando tengo dudas le pregunto a mi madre ¿entiendes? y te voy a decir ¿y sabes lo más claro que tengo Carmelo? que de lo que investigué en su momento cuando hice la tesis de otro lado sé un poquito pero lo que me falta por saber es inmenso lo cual me hace ser humilde entre más cosas he hecho más me hace ser humilde y más me recuerda a los alumnos de don Nicolás con don Nicolás gente que era brillante y que podían haber sido muchos mejores que yo no tuvieron la suerte ¿entiendes? es lo que te quiero decir que muchas veces hay que aprovechar la situación que la vida te da entonces fíjate yo te conozco desde hace 50 años sí, sí, sí yo me acuerdo sí, sí yo me acuerdo de cuando tú ibas a mociar con tu novia y abajo y demás y después nos conocimos en la vida política y nos tropezamos a la vida política nos vamos a meter ahora pero fíjate ¿quién sabe la trayectoria tuya de todo lo que estás diciendo ahora en tu familia tu familia y unos pocos más por eso cuando yo le digo a la gente ¿qué le importa a la gente en mi vida? sí a los moganeros le interesa mucho tu vida porque los moganeros también quieren saber que nosotros tenemos gente grande no quiero decir con eso alabar a nadie dentro de su profesión dentro de su trabajo por ejemplo el agricultor oye ¿cómo has trabajado la tierra para llegar? pues tener hoy estos sapones frutales por eso es importante que nuestra gente y nuestro municipio y nuestros nuestros antepasados y la gente que vive ahora sepan quién es la gente que tenemos viviendo también yo con sinceridad te voy a decir Carmelo a mí me gustaba siempre ir por la vida en zapatillas con no hacer ruido de todo lo que estoy diciendo en los estudios y demás hay una faceta de mi vida que es mi faceta bancaria y de ahí te voy a contar una anécdota porque tú también estuviste en la Cruz Roja estuve en la Cruz Roja eso lo hablamos ahora mi madre me decía ay mi hijo no te falta si en un puestito de sereno para tener las 24 horas del día ocupado siempre me decía eso porque ella me me trataba de que fuera a hablar con ella y que mamá que tengo que ir a tal sitio y te va a decir no te falta eso nada mira una anécdota del banco yo fui uno de los directores de fui el director del Banco Exterior de España en la oficina principal la oficina principal en la que más no estaba en el Parque Santa Catalina Frank y Roja es el edificio que hoy en día han hecho un hotel la calle de los bancos no era han hecho un edificio ahí un hotel que se llama el BEX que se toma el nombre del Banco Exterior de España el Banco Exterior de España era de la banca semioficial éramos los muy privilegiados dentro de la banca porque se aprobaban todos los convenios nosotros teníamos 4 o 5 puntos más del que más tuviera o sea que éramos llamadas estaban muy bien muy bien pagados y demás y estaba yo yo un día un crédito importante de una familia importante que lógicamente no voy a decir y resulta que los reúno por la mañana y ya íbamos a firmar el tema y no sé cuando estábamos allí yo estaba firmando una cosa y yo estaba en mi despacho que era un poco mayor que este en una mesa redonda y ellos hablando que si tenían tal no sé qué un yate el otro que si tenía un Porsche no sé cuánto oye y yo estaba pensando finalmente joder estos tíos lo que lo que tienen lo que dicen y tal y aquí está están todos esperando para que el hijo de Antoñito Hernández y de Momita le firme un crédito no le firme le firme la policía yo tenía mucha amistad con uno de ellos y cuando llegó el apoderado con ya todo para firmar le piqué el ojo y me levanté y me senté ahí junto con ellos en el sitio que yo tenía tenía el sitio mío y el del apoderado que íbamos a firmar le digo mire lo siento pero no vamos a poder firmar hoy dice ¿por qué? no primero le dije digo qué suerte tienen ustedes o sea he estado escuchando la cantidad de propiedades y las cosas que tienen y cómo se divierten ustedes como lo bien que se lo pasan y yo le voy a decir una cosa yo hambre no he pasado pero desconsuelos por un tubo desconsuelos por un tubo digo y le conté la vida como habíamos vivido y entonces le digo mire no se va a poder firmar esto y tal porque falta el no sé qué es culpa la que fuera digo así que ya le citaré en un par de días hasta que se solvente este tema que no podría hacer que sea todo así de bueno Juan Luis ya nos vemos entonces viene cuando terminó había uno de ellos que casi todo porque tenía las oficinas en frente del banco y me dice Saavedra porque me llamaban como no se llamaba por Saavedra y Saavedra dime la verdad los papeles estaban preparados ¿verdad? digo qué inteligente eres digo sí dice ¿hace yo esto por los comentarios que estamos haciendo mis primos? digo por supuesto me conoces perfectamente y lo estuve tres días acongojado no sé a qué no te le firmaras exactamente porque es que me dio cierta cosa yo que soy un desgraciado o sea que procedo de una familia de un estrato de un estrato le estoy dando dinero exactamente están esperando por mí están esperando por mí para que yo le firme este préstamo y demás porque era un préstamo bastante gordo y resulta que se ponen delante de mí a estar comentando semejante cuestión por eso digo que que la vida muchas veces pone a cada cual en su sitio Antonio vamos a cambiar de tercio ahora vamos a pero de puntillas tú fuiste teniente de la Cruz Roja sí bueno la Cruz Roja tenía tenía vamos a ver la Cruz Roja fue necesario y así se le hizo saber cómo se llamaba al gobierno de aquella época que tenía que tener una unidad ya la Cruz Roja de siempre tuvo una unidad de voluntarios y enfermeras y demás pero después se hizo una unidad de militar es decir que del cupo que cada año se mandaba a los campamentos de instrucción venía un cupo dedicado a la Cruz Roja que era los que que eso ya no existe no ya no existe ya eso eso desapareció porque desapareció el servicio militar obligatorio obligatorio y entonces yo resulta que conocí a don Juan Francisco Polinario a Juan Campos Pineda que era el el jefe de la esto y oye mira porque no te vienes y para que formes parte de la unidad porque ahora no van a venir militares y así fue como empezó mi mi servicio en la Cruz Roja y efectivamente nosotros teníamos precisamente lo en función de la de los estudios que tuviese y demás entraba tu oficial y resulta que luego iba te iban asimilando a lo que era a lo que era como se llama los grados en la en el ejército si lo sé porque antes cuando entramos en el cuartel buscabas una cuña para que te mandaran a la Cruz Roja dice que era el mejor servicio que eso bueno lo que pasa es que muy a pesar la gente iba confundida la Cruz Roja pensando de que aquello era era un servicio muy sacrificado y había que tener mucho corazón para hacer las cosas como había que hacer Antonio ya que nos queda poco tiempo tú estás en Las Palmas y ¿por qué entras en la política en Mogán? pues mire te voy a decir cómo fue la cosa yo en esa época yo no conocía a Carmelo Artiles yo sabía que había unos chicos me recordó doña María o sea que me acuerdo la imagen porque nosotros veníamos desde Mogán aquí a hacer comedias a hacer que para eso eran especialistas tu familia tus tíos tu padre tu tío Abraham los Martínez todos eran especialistas yo venía aquí y precisamente conocía a esta señora en ese yo a Carmelo no lo conocía y entonces un pariente mío Salvador García Carrillo resulta que me dice oye mira que van a haber elecciones en Mogán y a mí ¿por qué no te presentas? porque mira que abajo y tal pero si yo no estoy abajo esto no, no importa te puede te das de alta abajo en Mogán y así fue entonces dice mira yo te voy a presentar vete que Carmelo Artiles quiere hablar contigo y fui Carmelo Artiles aún no era presidente del Cabildo él estaba de secretario general o algo así sí pero él estaba en cosas de comisiones obreras sí él siempre estuvo en UGT entonces fui precisamente al despacho de UGT que estaba por debajo de las Tres Palmas allí en la cuarta planta y me dijo Carmelo mira nos saludamos nos conocimos y él siempre decía oye niño Carmelo tenía oye niño mira que esto está y así fue como me presenté a las primeras iba a ir de cabeza José Luis Batista el médico que estaba abajo pero qué pasa que después resulta que hubo un impedimento que él no pudo presentarse y yo fui de cabeza de lista de José Luis también fue concejal en Bogán sí pero fue en la segunda convocatoria en la primera en las primeras democráticas en las primeras democráticas José Luis hubo algo algo porque me acuerdo que estaba de estaba de de ministro de defensa este que luego le mataron un hermano arriba sí sí ese quién es era gordito él que engagueaba un poco sí quién es bueno y José Luis no se pudo presentar y entonces yo que iba de segundo subí al puesto primero y sacamos un concejal un concejal después en la en la uno o dos no me acuerdo porque es que hubo una repetición de elecciones cuando votaron los muertos cuando votaron los muertos exactamente y después ellos sacaron sacaron mayoría absoluta porque sí y entonces resulta que luego bueno pues sin embargo en eso aún aún no aún teniendo ellos mayoría absoluta domenino bravo le dio consejería a todos a todos los que salieron todos tenían consejería eso fue lo mejor que hizo a mí me tocó a mí me tocó la de sanidad la de sanidad fíjate me acuerdo me acuerdo que nos pusimos con un con un farmacéutico don Emilio don Emilio lo conoce porque don Emilio fue el primero la primera farmacia que se puso en el pueblo era don Emilio y resulta que luego trabajábamos con él para empezamos a hacer cosas ahí pero bueno tú imagínate en aquella época en aquella época que yo era te costaba dinero te costaba dinero en aquella época no cobraban los concejales exactamente pero era era una una junta sin oposición porque eran todos concejales sí sí éramos todos no pero pero allí había rajadas había rajadas porque los propios los propietes de 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 don Benigno se le volvían aquí hay un me imagino que sigue viviendo este Fernando Silva desgraciadamente murió murió Fernando por cuánto lo siento porque era lo tenía a raya siempre era una persona era una persona muy amar muy cabal y muy renta él llevaba cosas de puerto y iba mucho a Madrid y él pues mira me he dejado por él lo del puerto de aquí alquineguí muchas cosas sí 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 Fernando era un tío tenía una labia que vamos y además una persona con la cabeza bien amoblada incluso Pepe Juan el médico que también estaba allí había gente que cuando veía que las cosas no no las hacía como debía le cascaban o sea que esa es una época que yo lo recuerdo con cierta con cierta con cierto cariño fíjate tú llevamos más de una hora hablando y no hemos hablado de nada todavía sí pero ya se pasa el tiempo se pasa fíjate sí más de una hora si empezamos a las y media ya nos está ya que me está llamando ya qué pasa por qué no me caigo no pero sí Antonio en todo lo que has hecho porque de verdad que tienes una carrera tres o cuatro carreras qué crees tú que te falta por hacer ay Carmelo todo vamos a ver hoy en día la vamos a ver yo estoy muy contento con lo que he hecho y te digo te lo comenté antes mi madre yo la tengo ahí enfrente y la veo cada vez que me sentaba en la televisión la veo porque está encima de la televisión un cuadro un retrato de ella y tú sabes lo que pasa que ahora mismo me pregunta y me quedo en blanco porque son tantas cosas que hay que hacer por ejemplo ahora mismo lo que tenemos el follón que tenemos yo jamás pensé jamás pensé yo estudié en la historia las guerras que hubieron desde la época romana hasta la última guerra mundial yo pensé que eso jamás se repetiría estamos en la tercera guerra mundial y estamos a punto a punto y vamos y que si verdaderamente este 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 tipo el Putin este es un irresponsable de narices yo lo veo y ya apago las imágenes porque se me se me se me arruga el alma tú dices jolín que tenemos que hacer yo haría lo que fuera porque porque siguiera habiendo paz porque al menos vamos cada cual dentro de su nivel podíamos vivir sin sobresalto pero tal como está este tema ahora creo que lo más importante el tema de la inmigración y el tema de la paz creo que son las cosas más importantes porque la inmigración viene buscando que viene buscando comida porque pasan hambre en todo ese continente que tiene no sé cuántos cientos de millones tú imagínate si esa puerta se abriera y se metiera aquí nos comíamos unos a otros y que hay que hacer pues muchísimas cosas en lugar de nadie se quiere de su de su yo vivo en las palmas ahora vivo en san mateo pero yo verdaderamente siempre estoy pensando mohan pienso mohan fíjate me acabas de quitar la palabra que te iba a preguntar sigue siendo tu primera patria mohan toda la vida yo soy mohanero pero vamos desde la uña del pie hasta la coronilla que ya que ya no tengo ni pelo yo a veces cuando sales de aquí y vas a otra parte y y escuchas o a las palmas mismo que vas escuchas ah este fin de semana estuve en mohan parece que parece que te llega algo un aire fresco cuando dices vengo de mohan o estuve en mohan yo mohan vengo o sea prácticamente todos los meses todos los meses y hay veces que vengo varias veces y después hay cuestiones que no se me olvidan que yo por la fiesta de San Antonio esa viene siempre yo como como este tiene que ser que no sé si en una ocasión que me parece que estaba dando la vuelta la vuelta al mundo no fue la vuelta al mundo que di la vuelta al mundo navegando que me pillo fuera porque si no yo los mohaneros de la diáspora los verdaderos los verdaderos mohaneros que estamos que estamos en la diáspora no olvidamos nunca la fiesta de San Antonio y queremos estar aquí y ver salir al santo yo recuerdo cuando tu tío abran era corredor del coche de hora los coches de melián de melián de melián te voy a decir un adentro estaba Socorrito y Antoñito y como se llamaba Dominguito Santana era el hermano de mi abuelo o sea tío de mi madre Socorrito vivía allí en Ginámar al llegar allí al final ese era el hermano de mi abuelo y resulta que el coche de melián en aquella época venía Socorrito de chofe y Dominguito Santana de cobrador mira yo tendría 5 o 6 años y paraba delante del bar de melián aquí en la carrera principal allí paraba a las 4 de la tarde 4 de la tarde y después ya tenían que irse para mudar y recuerdo recuerdo fíjate todavía solo tengo grabado que decía Socorrito no Dominguito Santana dice vámonos socorro que se nos hace la noche esa palabra la tengo siempre grabada vámonos socorro porque después claro las 4 de la tarde tenían que ir para mudar imagínate por la carrera por la subida de balito y todo eso pegamos el coche de la tarde daba dos horas en llegar de aquí al pueblo de mudar y cuando sabíamos que sabíamos a las 5 de la mañana de allí tú te imaginas los sacrificios que hacíamos hoy en día que es lo que yo digo hoy en día cualquier niño de aquí de Arineguil de Mocant de cualquier pueblo de la isla tienes el instituto ahí al lado y que no estudien cuando nosotros teníamos que coger los camiones de Antoñito Navarro Carmelito Cervandito o los piratas Pancho el de la playa de Moján que no me acuerdo el apellido ahora de madrugada llegábamos a Juan Grande nos decían pájense que está la guardia civil en el doctorado y tenemos que ir caminando hasta pasar la guardia civil para ir a examinarnos o para ir a estudiar allá y hoy en día que tiene tal que la gente no aproveche y yo el consejo que les doy con la experiencia que tengo es que estudien que se forme aunque luego no consigan trabajo pero la formación la formación es lo más importante a veces dicen no porque un abogado trabajando de camarero pero eso es pasajero porque si necesitan a alguien a quien van a coger primero al camarero o al abogado al abogado Antonio no podemos continuar de verdad que ha sido una gozada escucharte y por eso quería que vinieran así que muchísimas gracias gracias a ti porque mira hoy me he sentido un abogado todavía más o sea se me ha acrecentado esa esa me gustaría fíjate tú si tuviéramos más tiempo me estuviera hasta hablando de tu familia de cuando hacían las comedias de Mogán con los Martini porque eso yo lo sé no lo he vivido pero sí lo he escuchado a Juanito Martín a Silverio a toda esa gente hablar de cómo uno hacía de Herodes y en aquella época en los años 50 o 60 las comedias eso era toda la semana y no solamente eso sino que era era el único el único movimiento cultural o sea las comedias de Reyes la escenificación de las comedias de Reyes el día la víspera de Reyes y que después las llevábamos a Tabaibales cuando Tabaibales era Tabaibales aquí en Arguineguín que lo hacíamos en el almacén de mi tío Pino y después también en Tauro o sea la verdad que fue un movimiento cultural muy bonito pues Antonio muchísimas gracias a ti Carmelo y a ustedes emplazarlo para un próximo programa Tabaibales 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 Tabaibales